Música ¿Qué es Navidad? Pregunté un día a mi padre ¿Qué es Navidad? Pregunté otro día a mi madre Y yo me sigo preguntando ¿Qué es la Navidad? ¿La Navidad puede ser alegría? ¿Puede ser fantasía? ¿O es una nube que se esfuma Y nos aleja de la realidad? Música ¿Qué es Navidad? Música ¿Qué es Navidad? ¿Qué es Navidad? ¿Qué es Navidad?